de la provincia de Guara. El bus de Río Mosna se despistó a un abismo de más de 150 metros a consecuencia de las torrenciales lluvias que se registran en esa zona. Según las primeras investigaciones que realiza la policía de tránsito en el lugar, otro de los factores que había originado el lamentable accidente de tránsito es el exceso de velocidad del conductor del bus interproje de Río Mosna de placa AHB 955 que trasladaba a los pasajeros con destino a la ciudad de Guaraz, según la información de la región policial de Ancas, el bus se encuentra totalmente destruido. En las próximas horas arribarán los cinco cadáveres a la morgue de Guaraz, donde familiares de los fallecidos se encuentran a la espera para los trámites del retiro de los fallecidos luego de practicarle la necrosia de ley, informaron esta tarde médicos legistas en esta ciudad. Reiteramos el nombre de los fallecidos. María Rojas Nieto, Siria Espinoza Bardales, María Teo Morales, Armando Jaime Barías y Eutropia Achik de Macedo. Esta es la información desde Guaraz. Fernando Granda, exitosa pero. Bien, muchas gracias. Qué pena, el exceso de velocidad ha cobrado cinco víctimas. Nueve heridos. Nueve heridos.